Buenos días, buenos días mi gente Como ha estado, como ha estado Acá andamos en la pinche putasera Andamos aquí echándole chingadasos como siempre Pues que les cuento Pues hace un rato estábamos allí haciendo un pinche jalecito Y la chingada y resulta que nos cayó la Según que, es que no se puede hacer el pinche blower Pero yo no he mirado ningún pinche reglamento ahí O que diga que no se puede usar el blower Estos nomás se hicieron sus pinches, pusieron sus reglas a su modo Aquí, es una pinche asociación Ellos hicieron sus pinches reglas a su pinche modo Pusieron sus leyes a su pinche modo Ya ven como son los pinches cabrones gringos Que los pinches güeros, hijos de la chingada Quieren poner sus reglas, sus pinches leyes ellos mismos Pero la neta no está bien La neta no está bien Yo si me le puse al pedo Porque pues estoy defendiendo mis derechos Me cae de madre La neta Y nada más En esa área No es pura pinche gente Ahora sí que la white people Mandan un pinche white people Pinche mariconcillo Cabrón ahí Subí el video Pinche mariconcillo Puñalillo el cabrón No tengo nada contra ellos Pero por la neta No deben de hacer eso Porque la neta Que pues está mal Si realmente Pues ellos pusieron sus pinches leyes Sus leyes no más Pinches huevos Y yo digo Pues no puedes amar No va Y resulta que pues No, no está bien Pues ni raza La neta No tengo nada contra ellos Mi gente La neta No tengo nada contra ellos Pero La neta No No valen Por pura madre La neta Quieren Ponen sus propias Ponen sus mismas putas leyes Aquí Como puta madre Que ni el presidente Pone esas putas leyes Como estos pendejos No saben En qué puto Puto pedo Los hijos de la chingada Que sus leyes Es que el reglamento Que nada No es que nada No es que este mamón Wey No es que este mamón La neta Esas pinches cosas no van Y todos Esa gente Esa gente que me sigue Y todo en el canal Y a la neta Que pues Yo no tengo nada Contra la La gente blanca Así simplemente Que ellos son los pinches racistas Que siempre están en contra De nosotros La neta No nos dejan trabajar Cabrón No nos dejan trabajar Y la neta Esa puta madre No sirve La neta No nos dejan trabajar Son unos pinches Bueno Siempre Siempre Nos traen al pinche Nos miran Que por mexicanos Y O que morenos Siempre Siempre Nos están señalando A nosotros Y la neta No está bien Mi raza No está bien Mi raza Todos los que me siguen En el canal La neta Espero sus comentarios Mi raza La neta Que no tengo nada Contra ellos Pero la neta Si Pienso que eso está mal Que porque nos miran Que somos mexicanos Que porque es Este negro Que es de Ahora si que De bajo nivel Se quieren pasar De Se quieren Por subir Nos quieren humillar Y la pura verdad No No mi raza Esa madre No sirve Mi raza Yo les mando Este consejo A toda la raza mexicana No se dejen No se dejen La neta No se dejen Aquí no estamos Para dejarnos Aquí nosotros Ya ocupamos Ahorita ocupamos El número uno En california La neta De pura Pura raza mexicana Un hombato Puerto riqueño De todos lados Mi raza La neta Que nosotros Ya ganamos Ya ganamos La neta Tenemos un 99.9% Que hemos invadido California Los pendejos Y es más Antes era de nosotros Si no porque Un hijo de la chingada Lo vendió La neta Pero Mi raza No se deja Aquí siempre Vamos a estar Hay que apoyarnos Uno a otro Nosotros los mexicanos O Sacar las uñas Por cualquier Mexicano Que sea paisano De allá La neta No hay que dejarnos Mi raza Y la neta Que a mi no me gusta Que los que estén Haciendo Estos cabrones Que nos estén humillando Cuando nos quieran Nos quieran Este Este Chingar La neta No Vamos a echarle putados Mi raza Saludotes Para todos Esos que me siguen En el canal La neta Saludotes 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 Y cuídense un chingo Que Dios me los bendiga Mi raza Acá estamos Como siempre Y cuídense un chingo Mi gente Hice un coraje De la madre Ahorita Pues me cayó Pues la ley Pero no No mi raza No tengo miedo No 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 tengo miedo Mi madre Tengo miedo Si antes Que no tenía Ni madres No tenía miedo Ahorita ¿Por qué? No 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 Mi madre Como dijo el canelo Y saludotes Pinche canelo También para ti Como dijo el canelo Cuando yo nací Y el puto miedo Se había repartido Mi raza La neta No es que me la de De bravito Pero Si traigo Los traigo También Los traigo También Y vi acomodado Mi raza Saludates Saludates Para toda la raza De Oaxaca Y todos Es carinar Mi raza Cuídense De esas pinches Lacros Mi raza Arre mi raza Que Dios me los bendiga Y ahí estamos Échale putados Para adelante Y no hay que dejarlo Mi raza Aquí nosotros Somos el número uno En California Mi gente Echale putados Para adelante Y fierro Con todo Un saludo viejos